Después de nuestros respectivos ejercicios de respiración, vamos a empezar estirando nuestras fibras superiores de este modo. Sostenemos por 5 segundos más. Cambiamos. 5 segundos más. Ok. Vamos a estirar nuestras zonas cervical posterior. Vamos a hacer nuestra primera pose de yoga, que sería una pose del árbol o que se llama el casasana. Respiramos. Regresamos. Estiramos nuestros tríceps. Cambiamos. Estiramos nuestros antebrazos. Cambiamos. Vamos a hacer la pose de yoga sana. Regresamos. Vamos a hacer nuestra pose de natra nasana. Estiramos y tomamos nuestra pierna. Sostenemos. Sostenemos. Regresamos. Posteriormente. Posteriormente tenemos nuestra pose de yoga. Tata nasana. Estiramos nuestra parte interior del toile. Posteriormente, ponemos los tres brazos y nos aguchamos. Regresamos lentamente. y vamos. Y vamos a hacer el video. Después de nuestra pose De estirar nuestro Parque anteriormente Volvemos a hacer nuestra pose Indigna Para hacer nuestra pose De parajas más sano Buscando nuestros pies Regresamos Nos avanzamos Y vamos a hacer nuestra pose De esta pose Nos estiramos Estiramos también nuestra columna Regresamos Nos damos vuelta Vamos a hacer una pose Exigente Que es la samana sana Nos acostamos Apoyamos nuestra cadera En nuestras manos Y elevamos los pies Y regresamos Y vamos a repetir Nuestra pose De parajas más Regresamos Hacemos nuestra taraja sana Llevas el pie Regresamos Hasta aquí Hacemos 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 Y hacemos Nuestra parada Arrasana Parada Arrasana Buscamos Hacemos 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 Gracias. Creo que vamos a subir nuestra paleta. Gracias. 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 Y en cambio asimilado. Vamos. Ahora cambiamos el pie Así va Y cambiamos el pie Ahora todos Regresamos Un poquito Y buscamos los pies Más, más, más Más, más, más Gracias. Gracias. Gracias.